Te caminé y he gritado par con piedras por las que yo tropecé Cuando extrañé a tu padre que al cielo se fue con Dios Y quisieras abrazarlo y demostrarle tu amor Con besos que desarejo, allá los recibo yo Y un día recuerdas al viejo que se preocupó por ti Si le quisieras un beso y ya no te encuentro aquí Oh, toma, repito de tantos que yo creí Mi padre fue un hombre bueno, humilde y trabajador Un día me habló muy sereno con ojos llenos de amor Me dijo si lleva viejo Ayúdame por favor La batalla contra el tiempo Siempre el tiempo la ganó Hoy traigo en el pensamiento Suplicar a tu comprensión Te dice que si lleva viejo Apóyame por favor Música 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 Por eso si lleva viejo Por eso si lleva viejo No me olvides por favor Música 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 Música